6.33, ayer de manera sorpresiva el consorcio contratista del puente de 15 mil millones en construcción abandonado más de hace un año y medio entre Tauramena y Monterralo, se llevó las estructuras en un gran operativo logístico y de transporte, alzó con las estructuras que estaban hechas y listas para ser instaladas en ese puente, además a la medida para ese puente. ¿Qué se conoce sobre esta obra, sobre este contrato? Le hemos preguntado al secretario de infraestructura de Tauramena que dijo que no se pronunciaba porque había un proceso jurídico, el alcalde nunca contestó y la Secretaría de Infraestructura del departamento dice que es la alcaldía de la que debe dar respuestas. Por eso le preguntamos a la diputada Blanca Lilia Vargas, quien es Tauramena, ¿qué conocen ustedes? Porque la preocupación en Tauramena es grande sobre esta gran inversión y el futuro de esa obra. Diputada, buenos días. Muy buenos días, un saludo cariñoso para todos los radioescuchas y para ustedes ahí que nos ayudan a comunicarnos con nuestra comunidad. Pues el tema del puente es una gran, a mi manera de ver, tragedia para nosotros los Taurameneros y para Cazanar en general, para el sur sobre todo, porque es una obra que estábamos esperando con gran ilusión, que nos dimos una tela, por llamarlo de alguna manera, para que ese puente se hiciera, que no fue nada fácil dejar los recursos, no fue nada sencillo el proceso, fueron campañas y campañas prometiendo esa vía, ese puente, y una vez se logró, se adjudicó contratista y ver los resultados de hoy en día, pues es desalentador para nosotros, muy desalentador. Y entiendo la preocupación de mi gente porque es la misma mía y la tristeza también a ver que esto puede demorar bastante tiempo, que ojalá así no sea, pero sí muy, muy preocupados. Pero, ¿qué se sabe de la acción del contratista ayer de llevarse las estructuras que tenía en una bodega en Tauramena? Estructuras que además estaban diseñadas, hechas a la medida para este puente entre Monterralo y Tauramena. Yo le voy a hablar de lo que yo alcanzo a ver por encima, pues no, de eso debe tener pleno conocimiento, pues el señor alcalde, el señor secretario de Infraestructura, puesto que ellos heredaron ese proceso contractual que fue de la administración anterior. Lo que se hizo fue contratar ese puente, entiendo que hubieron dificultades de tipo de orden público, o sea, mientras estuve yo ahí de concejal hubieron ese tipo de dificultades, luego se garantizó la obra con el ejército, el contratista tuvo mil y mil dificultades, digamos, no supo manejar el tema con la comunidad en temas laborales, tuvo muchísimas dificultades, luego empezó a trabajar, digamos, cuando se lo permitía el caudal del río, sabemos que ese es el río Cusiana, que es un río que en invierno definitivamente no se puede trabajar, tuvo muchísimas dificultades y él, mientras iba construyendo las zapatas del puente, y mientras podía trabajar allá, entendíamos que iba trabajando en la estructura, en unos talleres que tenía para eso en el área urbana. Entiendo que se le acabó el dinero, que no quiso hacer sesión de contrato, entiendo también que el municipio no le podía adicionar, porque para adicionar un contrato pues debe tener demostrable un avance de obra y creo que tampoco lo tenía, entonces entraron ahí como en un limbo en que usted debía hacer y el otro usted debía hacer, no puedo y bueno, los resultados no puedo contextualizarlo en el último tiempo, puesto que yo no puedo hacer, o sea, sí puedo, pero no es solamente información, pero lo que habló con el señor alcalde a mediados de marzo, era que él iba a demandar pues el tema, que iba a cumplir pues pólizas, hasta ahí yo tengo conocimiento, de ahí para acá no sé si al fin lo hizo, si no lo hizo, no tengo conocimiento, puesto que la comunicación a veces cada uno en su rol es un poco compleja, yo creo que ese es un contrato municipal, donde pues ya el control político le corresponde al honorable consejo, y pues hasta ahí puedo decirle yo de esa hora, el que él se lleve las estructuras, pues podría hacerlo, podría hacerlo porque no habría cómo impedir que se las lleve. Además, pero le van a servir poco porque están hechas a la medida de esa obra, de ese puente, ¿no? Sí, exactamente, las venderá por Chatarra, me imagino, y le perderá un montón porque efectivamente deben estar hechas a la medida del puente, ahí también tuvo algunos accidentes laborales, donde también tiene unas demandas, por eso que hay una persona que quedó en condición de discapacidad por un accidente laboral que hubo ahí, o sea, es un tema bastante complejo jurídicamente lo que él tiene, y pues lo que yo esperaría, pues es que efectivamente... que el señor alcalde haya hecho lo que tenía que hacer, que eso pueda más o menos, esa charla fue a mediados de marzo, y pues eso ya está en manos de las autoridades, ¿y qué le pide uno a las autoridades? Pues el heridar, porque esa es una obra que esperamos con ansia los taurameneros, sin embargo, hay un compromiso también en este momento del señor gobernador y del señor alcalde de avanzar en las vías, en lo que compete a Monterral y lo que compete a tauramena, esperando, pues, el fallo de un juez que nos permita, pues, avanzar con ese puente que tanto esperamos. Diputada, diputada tauramenera, pero, por favor, precícenos el tema de cómo se está manejando el contrato, porque los recursos eran de la gobernación, los 15 mil millones de pesos, recordemos... No, 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 no. Los recursos de la gobernación no son alrededor de 4 mil y puta, 5 mil millones. Yo se lo pregunto, diputada Blanca Lilia, porque recuerdo que Alirio Barrera, con su sombrero, estuvo allí firmando junto al alcalde Javier Álvarez en el momento que iniciaron las obras. Pero el municipio puso más de 11 mil millones de pesos. O sea, la mayoría de los recursos los colocó el municipio. 11 mil millones del municipio y 4 mil de la gobernación. Sí, más o menos, no son cifras cerradas, pero más o menos esos son los valores, pero la mayoría de los recursos los coloca el municipio. En este momento, entonces, no tendremos un puente. El tema, al parecer, se fue a los estrados judiciales y esto demorará bastante el desarrollo de una obra de por sí bastante necesaria, ¿no? Porque acortaría la distancia entre Boyacá y el sur de Casanare, pues bastante. Sí, para nosotros es, vuelvo y digo, muy, muy, muy triste porque nosotros festejamos cuando logramos que esa obra se contratara, que fuera un hecho que ya íbamos a tener ese puente porque eso nos da la conexión entre los municipios de Tauramena y Agua Azul. Por lo tanto, pasa a ser una vía de segundo orden, que era lo que esperábamos. Y una vez terminado el puente, sería una vía de tercer orden regional. Por eso que uniría varios departamentos y es, generaría un desarrollo importantísimo a esa comunidad, que es una comunidad productiva. Esas veredas son las que producen la comida que muchos de nosotros llevamos a nuestras medias. La diputada Blanca Lilia Vargas de Tauramena haciéndonos claridad sobre lo que está ocurriendo con este puente. Ayer, sorpresivamente, el contratista se llevó las estructuras, desplegó grúas, camiones y se alzó con las estructuras que estaban hechas a la medida para instalar allí sobre el río Cusiana, en esta vía que pretendía unir a Tauramena y Monterral. Diputada, muy amable por las precisiones que nos ha entregado esta mañana. A ustedes, muchísimas gracias y pedirles el favor que nos ayuden porque ustedes se comunican con nuestra comunidad y todos estamos informados, pero sobre todo a los que nos escuchan, a nuestros mandatarios, para meterle la aceleradora a este tema jurídico que se nos avecina o que ya debe estar en este momento en pleno litigio y desempantanar esta vía que tanto nos gustaría tener en pleno funcionamiento. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y Dios los bendiga. Igualmente, diputada, son las 6.41. Está disponible nuestra aplicación para disfrutar el contenido de www.prensalibrecasanare.com con toda la actualidad noticiosa de Casanare y la Orinocca. Además, nuestros canales de YouTube, Facebook, Twitter y la programación de nuestra radio online 24 horas de noticias y música. Descargue la aplicación en Android Play Store con la que podrá apreciar el contenido de Prensa Libre Casanare con la mejor calidad y en la palma de su mano.